Los padres de pacientes del área de oncología pediátrica del Hospital General fueron informados de que los menores dejarían de recibir el tratamiento debido a la falta de recursos para el programa del Seguro Popular, y luego de que el patronato del nosocomio que había cubierto la carencia de las medicinas se declarara también incapacitado para continuar dando el apoyo. Esta situación preocupa de sobremanera a los padres de los pacientes con cáncer y las repercusiones que podría tener en la salud de los mismos. Desde quimioterapia para nuestros hijos, somos varios niños que están en tratamiento, son varios y no hay, ya desde hace tres meses dijeron que ya iba a llegar pero no ha llegado y nosotros somos de bajos recursos y no tenemos dinero para comprarlo y sale muy caro, no sabemos qué más cosas vayamos a comprar, ya es mucho tiempo y no nos han dado respuesta. Mi hija tiene leucemia, infoblástica aguda, el tratamiento es de dos años, le falta otro año más, llevo un año de tratamiento, le falta un año más, casi la mayoría son de leucemia, es el tipo de tratamiento. No hay quimioterapia, no se da la quimioterapia, el niño puede recaer, el niño puede recaer y se puede hasta morir. O sea, deje usted que volvamos a empezar de nuevo, que recae, o sea, que se viva, que vuelva a... Los niños no pueden estar ni un día, dos días sin esa pastilla, sin quimioterapia. Mira, desafortunadamente el hospital nos informó que se les agotaron los recursos para poder solventar la compra de las medicinas que, bueno, se han requerido para la quimioterapia de los niños. El patronato había sido la institución que nos venía apoyando desde que, pues, se terminaron los recursos del hospital, pero ellos también se han quedado desafortunadamente sin fondos y la necesidad imperante ahorita, pues, es tener la oportunidad de comprar medicamentos como mercaptopurina, que son los básicos para el tratamiento de la quimioterapia, ya que interrumpirlo podría ser fatal para los niños. Bueno, por el momento, el día de hoy, no te podría decir el contexto exacto, pero ya comenzaron a terminar los tratamientos en el sentido de decirles, no hay medicamento para aplicar. Sin embargo, nos comentabas que les hacen la cita, de todo lo que pasa, que no tienen... Vienen ellos, de alguna manera ellos ya tienen sus citas programadas, entonces ellos tienen que venir a atenderlas, porque, pues, el no venir, para un niño interrumpir el tratamiento es muy peligroso. Entonces, vienen a la cita y desafortunadamente se encuentran con la noticia de que no se les puede dar ya el medicamento porque no lo hay. La situación se viene dando desde un promedio de tres meses atrás, que es el tiempo en el que el patronato se ha dado a la labor de cubrir, pues, propiamente la necesidad. Por su parte, el director del Hospital General de Tijuana, el doctor Clemente Zúñiga, aseguró que los menores sí reciben el tratamiento oncológico, aunque reconoció que sí hay un desabasto importante en quimioterapia que mejorará a corto plazo. Bueno, nada más para aclarar, sí están recibiendo tratamiento. Ningún niño de los niños que se ven aquí en el hospital, en el área de oncología pediática, ha dejado de recibir tratamiento. Son 56 niños en tratamiento activo y 200 niños en vigilancia, pero todos están recibiendo su tratamiento. Ningún niño se les ha dejado de dar. Creo que eso es muy importante puntualizar. Perdón, ayer yo hablé con dos señoras, con una medicina que ayer vinieron y no le dieron el tratamiento, y que vino hoy y que le hicieron lo mismo. De parte de que no le están suministrando su medicina. El medicamento es la mercaptopurina. Ese medicamento debe estar por llegar. No es que se les deje de dar. Hay ciclos y tenemos nosotros cierto tiempo para que reciban el ciclo. No son medicamentos que se tomen de manera continua, sino que se dan por ciclos. Y todos los niños han estado con sus ciclos dentro del rango permisible para la quimioterapia. Por ejemplo, si un paciente recibe quimioterapia cada tres semanas y a la tercera semana sus glóbulos blancos están sumamente bajos y no puede recibir, se extiende la quimioterapia una semana más. Ese tipo de detalles hace de que no forzadamente tenga que ser las tres semanas. Entonces todos los niños han recibido tratamiento. Con información de José Luis Camarillo, Alejandra Guerra para RCN UTV y Unirradio Informa. Gracias. Gracias. Gracias.